Los desposeídos de Úrsula K. Leggin Capítulo 13 Urras Anarres Mientras permanecieron en órbita, la turquesa nublada de urras, hermosa y enorme, llenó las ventanas. Pero la nave cambió de rumbo y las estrellas aparecieron en el cielo y entre ellas Anarres, una piedra redonda y brillante. En movimiento y sin embargo inmóvil, arrojada allí no se sabía por qué mano, girando en una eternidad sin tiempo, creando tiempo. Mostraron a Shebek toda la nave, la interestelar Davenant. No hubiera podido ser más diferente del carguero a leña. Extraña de forma por fuera y tan frágil como una escultura de alambre y cristal. En nada se parecía a una nave, a un vehículo. Ni siquiera tenía una proa y una popa, pues nunca viajaba a través de una atmósfera más densa que la del espacio interplanetario. Por dentro era amplia y sólida como una casa. Los cuartos eran espaciosos e íntimos, con las paredes artesonadas en madera o cubierta de tapices, los techos altos. Se parecía a una casa pero con las persianas cerradas, pues en pocas de las salas había escotillas y era muy silenciosa. Hasta en el puente y en la sala de máquinas se advertía esa misma quietud, y los aparatos e instrumentos eran simples de diseño y precisos como los de un velero. Había también un jardín de esparcimiento, en él la iluminación tenía la calidad de la luz solar y el aire era dulce y olía a tierra y hojas. Durante la noche, el jardín de la nave permanecía a oscuras, con las escotillas abiertas a la luz de las estrellas. Aunque las travesías interestelares duraban solo pocas horas o días del tiempo de navegación, una nave como esta que viajaba casi a la velocidad de la luz pasaba a veces muchos meses explorando un sistema solar o varios años en órbita alrededor de un planeta que la tripulación estuviera poblando o explorando. Por lo tanto, era amplia, acogedora, habitable para quienes tenían que vivir a bordo. No tenía el estilo opulento de urras ni la austeridad de anarres, sino un justo equilibrio, la gracia natural de una larga práctica. Uno podía imaginarse llevando la vida limitada de la nave sin que esas limitaciones llegaran a ser irritantes, tranquilamente, meditativamente. Eran gente meditativa los jainianos de la tripulación, corteses, discretos, algo melancólicos. No parecían muy espontáneos. Hasta los más jóvenes parecían mayores que cualquiera de los terranos de a bordo. Szebek, sin embargo, no los había observado demasiado, a terranos o jainianos, durante los tres días que el Devenant, avanzando por propulsión química a velocidades convencionales, tardó en ir de urras a anarres. Respondía cuando le hablaban. Contestaba de buen grado a todas las preguntas, pero él mismo preguntaba muy poco. Cuando hablaba, las palabras parecían brotarle de un silencio interior. La gente del Devenant, sobre todo los más jóvenes, se sentían atraídos por él, como si tuviese algo que ellos no tenían, o fuese algo que ellos deseaban ser. Szebek no reparaba en esto, apenas si sabía que estaban allí. Tenía conciencia de la esperanza frustrada y la promesa cumplida, del fracaso, y de los manantiales de felicidad que había en él. Al fin abiertos. Era un hombre liberado de la cárcel que volvía a su casa, a su familia. Todo lo que un hombre ve en un camino como este, lo ve solo como reflejos de la luz. El segundo día de navegación estaba en la sala de comunicaciones, hablando por radio con anarres, primero en la longitud de onda de la CPD y ahora en el sindicato de iniciativas. Estaba sentado, inclinado hacia adelante, escuchando o respondiendo con un torrente de palabras en ese idioma claro, expresivo, que era su lengua nativa, gesticulando a ratos con la mano libre, como si su interlocutor pudiese verlo, riéndose de tanto en tanto. El primer oficial del Davenant, un jainiano llamado Keto, controlaba el contacto radial y observaba pensativo a Shebeck. La noche anterior, después de la cena, había pasado una hora con Shebeck, junto con el comandante y otros miembros de la tripulación. Y con la delicadeza y la prudencia característica de los jainianos, le había hecho muchas preguntas a propósito de anarres. Al fin Shebeck se volvió hacia él. Muy bien, asunto arreglado. El resto puede esperar hasta mi llegada. Mañana se pondrán en contacto con usted para disponer el procedimiento de aterrizaje. Keto asintió. Ha tenido buenas noticias, dijo. Sí, por cierto. Al menos algunas, lo que ustedes llamarían noticias vivas. Tenía que hablar en iótico entre ellos. Shebeck se expresaba con más fluidez que Keto, que lo hablaba con mucha corrección, pero con cierta tiesura. El desembarco será emocionante, prosiguió Shebeck. Habrá allí muchos enemigos y muchos amigos. La buena noticia es que los amigos parece que son más numerosos que cuando me fui. Ese peligro de ataque cuando usted desembarque, dijo Keto. Supongo que los funcionarios del puerto de anarres piensan que podrán dominar a los disidentes. ¿No le dirán que baje para asesinarlo luego? Bueno, ellos me protegerán, pero yo también soy un disidente, al fin y al cabo. Quise correr el riesgo. Ese es mi privilegio, entiende, como odoniano. Sonrió. El jainiano no le devolvió la sonrisa, estaba muy serio. Era un hombre bien parecido de unos treinta años, alto y de tezclara como un setiano, pero casi tan lampiño como un terrano de rasgos delicados y fuertes. Me alegra poder compartirlo con usted, dijo. Yo lo llevaré en la nave de descenso. Magnífico, dijo Shebek. No hay mucha gente dispuesta a aceptar nuestros privilegios. Más de la que usted cree, tal vez, dijo Keto. Si ustedes lo permitieran. Shebek, que había hablado distraídamente y estaba a punto de marcharse, se detuvo de pronto. Miró a Keto y dijo al cabo de un momento. ¿Quiere decir que le gustaría bajar conmigo? El jainiano dijo con franqueza. Sí, me gustaría. ¿Y el comandante lo permitiría? Sí. En verdad, como oficial de una nave de exploración, parte de mi trabajo consiste en visitar e investigar cualquier mundo nuevo cuando es posible. El comandante y yo lo hemos hablado. Lo discutimos con nuestros embajadores antes de partir. Según ellos, era mejor no presentar una solicitud formal, ya que la política de ustedes prohíbe el desembarco de extranjeros. Hmm, dijo Shebek, evasivo. Caminó hacia la pared del fondo y se detuvo un momento frente a un cuadro. Un paisaje jainiano, muy simple y sutil. Un río oscuro que corría entre cañaverales, bajo un cielo tormentoso. Las cláusulas del cierre de la colonización de Anarres, dijo. No permiten el desembarco de Urrasti, excepto dentro de los límites del puerto. Estas cláusulas rigen aún, pero usted no es un Urrasti. Cuando colonizaron a Anarres, no habían otras razas conocidas. Por extensión, esas cláusulas incluyen a todos los extranjeros. Eso fue lo que decidieron nuestros dirigentes hace sesenta años, cuando ustedes vinieron por primera vez a este sistema solar y trataron de hablar con nosotros. Pero yo creo que hicieron mal. Seguían levantando muros. Dio media vuelta y con las manos cruzadas en la espalda miró al otro hombre. ¿Por qué quiere desembarcar, Keto? Quiero ver a Anarres, dijo el jainiano. Ya antes que usted fuera a Urrasti, despertó mi curiosidad. Empezó cuando leí las obras de Odo. Me interesaron mucho. Eh, titubeó como turbado, pero prosiguió en su tono contenido, escrupuloso. He aprendido un poco de Právico, no mucho todavía. Es un deseo personal, entonces. ¿Lo decidió usted mismo? Totalmente. ¿Y entiende que podría ser peligroso? Sí. Las cosas están un poco alborotadas en Anarres. Así me lo han contado mis amigos por la radio. Lo que nos proponíamos, nuestro sindicato, este viaje mío, era mover un poco las cosas, agitarlas, romper algunos hábitos, incitar a la gente a cuestionarse, a comportarse como anarquistas. Todo esto ha continuado mientras yo estuve ausente, así que ya lo ve. Nadie sabe a ciencia cierta lo que va a pasar. Y si usted desembarca conmigo, habrá aún más alboroto. No puedo presionar demasiado. No puedo llevarlo a usted como representante oficial de un gobierno extranjero. Eso en Anarres no tiene sentido. Lo entiendo. Una vez que esté allí, una vez que cruce el muro conmigo, entonces, tal como yo lo veo, usted es uno de nosotros. La responsabilidad es mutua. Usted se convierte en un Anarresti, con las mismas opciones que todos los demás. Pero no son opciones seguras. La libertad nunca es muy segura. Miró en torno la sala tranquila, ordenada, con consolas simples e instrumentos delicados, el techo alto y las paredes sin ventanas. Y volvió a mirar a Keto. Se sentiría usted muy solo, dijo. Mi raza es muy antigua, dijo Keto. Nacimos a la civilización hace mil milenios. Nuestras épocas históricas abarcan centenares de esos milenios. Lo hemos probado todo. El anarquismo con todo lo demás. Pero yo no lo he probado. Dicen que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero si cada vida no es nueva, cada vida individual, entonces, ¿para qué nacemos? Somos hijos del tiempo, dijo Shebek en Právico. El hombre más joven lo miró un rato y luego repitió las palabras en iótico. Somos hijos del tiempo. Muy bien, le dijo Shebek y se rió. Muy bien, Amar. Convendría que volviera a llamar a Anarresti por la radio, primero al sindicato. Le dije a Ken, la embajadora, que no tenía nada que dar a cambio de lo que su gente y la tuya habían hecho por mí. Bueno, quizá algo pueda dar. Una idea, una promesa, un riesgo. Iré a hablar con el comandante, dijo Keto, grave como siempre pero con un temblor en la voz, un temblor de emoción, de esperanza. A la noche siguiente, muy tarde, Shebek estaba en el jardín del Davenant. Habían apagado las luces y solo las estrellas lo iluminaban. El aire era muy frío. El capullo de una flor nocturna, traída de un mundo inimaginable, acababa de abrirse en medio del follaje oscuro y esparcía su perfume con una dulzura paciente, inútil, como si quisiera atraer a una mariposa inimaginable a trillones de millas de distancia desde el jardín de un mundo que giraba alrededor de otra estrella. Los soles irradian todos una luz diferente, pero hay una sola oscuridad. Shebek, de pie junto a la alta escotilla, contemplaba la fase nocturna de Anarres, una curva oscura que cubría la mitad de las estrellas. Se preguntaba si Tegber estaría allí, en el puerto. La última vez que había hablado con Bedap, ella no había llegado aún de paz y abundancia y Shebek le había encargado a Bedap que discutiera y resolviera con ella si sería o no prudente que fuese al puerto. —No supondrás que podré impedirle que vaya, aunque sea prudente, había observado Bedap. También se preguntaba por qué medio habría viajado desde la costa de Zorruba. Esperaba que en un dirigible sí traía a las niñas. Las travesías en tren eran duras para los niños pequeños. Aún recordaba los contratiempos del viaje de Chácar a Abenay en el 68, cuando Sadik había estado mareada durante tres días mortales. Se abrió la puerta y en la sala jardín iluminada por el tenue resplandor de las estrellas hubo más luz. El comandante del Davenant asomó la cabeza y lo llamó. Shebek respondió. El comandante entró, seguido de Keto. —Hemos recibido desde Anarres las instrucciones para el descenso, dijo el comandante. Era un terreno bajo, de un color ferroso, frío y formal. Si está usted listo, iniciaremos las maniobras de lanzamiento. —Sí. El comandante asintió con un movimiento de cabeza y se marchó. Keto se acercó hasta detenerse junto a Shebek en la escotilla. —¿Estás seguro de que quiere atravesar el muro conmigo, Keto? —Usted sabe que para mí es fácil. Suceda lo que suceda, para mí es el retorno. Para usted, en cambio, es la partida. El verdadero viaje es el retorno. —Espero retornar, dijo Keto con su voz tranquila, a su debido tiempo. —¿Cuándo pasaremos a la nave de aterrizaje? —Dentro de unos veinte minutos. —Estoy listo. No tengo nada que empacar. Shebek se rió con una risa límpida, de pura felicidad. El otro hombre lo miró con aire grave, como si no supiera muy bien qué era la felicidad, y sin embargo, la reconociera o quizá la recordara de un pasado remoto. Seguía de pie junto a Shebek, como si quisiera preguntarle algo, pero no preguntó. —Estará amaneciendo en el puerto de Anarres, dijo por último, y se alejó a recoger sus cosas. Luego se reuniría con Shebek en la escotilla de lanzamiento. Cuando se quedó solo, Shebek volvió a la escotilla. En aquel momento asomaba sobre el terras la curva deslumbrante del sol naciente. —Me acostaré a dormir en Anarres esta noche, se dijo, al lado de Teigber. Me gustaría haber traído la postal, el corderito, para Pilum, pero no había traído nada. Como siempre, tenía las manos vacías. Aquí concluye el libro Los desposeídos, de la escritora Úrsula Kallegin. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!